Este, buenas, hola, bienvenidos a la décimo sexta fecha de Arrayar el Fútbol en Fútbol Ecuador TV Hoy con una mala nueva, la cebra, mi compañera fiel, pana del alma, mi yunta, no podrá acompañarnos esta fecha Esta maluquita la pobre, vamos todos a apoyarlas con un Recupérate Cebra, esa tan linda, les mando una cartita a todos ustedes Y comenzamos Ecuador 21 de mayo de 2012, mis queridos, fecha que pintaba como la del quiebre en el campeonato ecuatoriano Pero que terminó quebrando las aspiraciones de los escoltas Este es un programa dedicado al fútbol, a los que lo festejan y a los que ni tanto ¡Arrancamos! El Cuenquita se convirtió en la bondad andando O mejor dicho, Byron Cano le echó una manita a la una del patón Bausa al fallar un tiro penal que pudo ser el del triunfo Vaya enfado y con razón el del profesor Soler, que revisó al villano al banco No está jugando en el deportivo Cano, dijo el DT En fin, el tema es que ambos salieron perjudicados con el resultado Sobre todo la liga que de escolta pasó a ser quinto y sigue siendo el ready del empate Les quitaron el caramelo de la boca a los perros criosos en el mismísimo Atahualpa Ganaba 1 a 0 con el resucitado Juan José Gobea, pero de a buena racha del killer Robertito Mina Clavó otra estocada en el corazón del vitrilo No le atina una al profe Bisuete Hace tiempo que viene amenazando con la mejoría de su equipo Pero eso será en los entrenamientos, porque en la cancha no se ve nada aún Para colmo de males, ya ni la rueda de prensa asiste Lógico, si el atunero ya le endosó su lugar de privilegio en el fondo de la tabla ¿Qué goleada la del ídolo del astillero? En la cancha, las distancias no fueron tantas Pero sí el trabajito de la terna de árbitros que hasta se animó a regalar un golcito que no fue Los pepes al servicio de Gustavo Costas, a Yoví y a Maya Más el aporte del bello mini y la cereza de Chicharro Matamoros Tiraron por la borda los esfuerzos del equipo de Homero Valencia Que airado se fue expulsado al igual que su arquero Y que no pudo sostener el empate que el pichón Quintero había conseguido Tres puntos más en el Monumental y a soñar con los primeros lugares ¿Quién dijo que había llegado la hora del conjunto Negri Azul? Nada que ver El chupote Samaniego Alcuadrado y Vinicio Angulo después de mucho tiempo Sostuvieron la punta en la capital mundial del Hornado Feo, feo lo del Olmedito No contentos con ser últimos por derechos adquiridos Ahora tienen dos directivas ¿A quién le hacen caso a los jugadores? ¿Quién es el entrenador del equipo? ¿A quién le dará la razón la Federación Ecuatoriana de Fútbol? Pregúntame, porque no tengo ni la más mínima idea Lo único claro es que los polos opuestos dejaron bien claritas Cuáles son sus realidades en la cancha Luis Santana y Alex Colón Tenían el partido ganado para el Rodillo Rojo Que se animó a luchar uno que otro ¡Ole! Ante el Emelec Pero no contaron con la austucia del profesor Flitas Guardadito se tenía al cabezón Palacios Y en el momento justo lo mandó al campo de juego Hizo dos goles Y Luciano Figueroa colaboró para concretar el Beliavistazo Suban tres puntos más a punte Y ya están solo a uno del puntero Pero la sombrita La dirigencia del técnico universitario Que fue para la segunda etapa Tendrán que rearmar todo lo que desarmaron Si no, la serie B los espera con los brazos abiertos Desde ya les voy avisando El Mago a la Selección Esa es mala de Salita Se hizo cargo de toditita La defensa del Deportivo Quito Y vaya que les hizo pasar un momento desagradable Antes del gol de Mosquerita Que dicho sea de paso Fue el único que se animó a saborear Los banquetes por cortesía de Franklin El Festival del Palo Que vivo del poste Se vivió en la cancha del Federativo Reina del Cine Urgente un técnico en la plaza del teatro A la desesperada Y apelando a la calidad de su plantilla Esa fue la triste realidad de una KD Visiblemente golpeadita por lo último vivido En la Sentinela del Sur hubo fiesta Unos moderaditos Y otros más o menos Lo cierto es que bien merecido Tiene su puesto de acompañante En la cima de la tabla Paisanos que triunfan Y en nuestro segmento estrella Los paisanos que triunfan Edición especial para el Chivo Suárez Quien pasó del infierno al cielo en poquitos meses No hace mucho perdió la categoría con el Necaxa Y ahora es campeón de México con el Santos Laguna En partidos forzados cumpliendo las labores defensivas A las que no acostumbraba El paisano fue titular y agotado salió a los 55 minutos ¡Salud campeón! Mención especial a Walter Ayobi Que jugó los 90 minutos con Monterrey Esta vez no pudo ser Y debieron conformarse con el segundo puesto Renato Ibarra ¡Sensacional! Le cayó muy bien el llamado a la tricolor Y marcó el gol del triunfo del Vitece Que luego de superar tres fases en la liguiza Pro Europa League Finalmente apuntó su nombre en el torneo continental Dos punteros que demostraron de qué están hechos Y alegrías en San Golquín y Loja Un pelotón que aprieta Pero que se quedó otra vez con las ganas Y abajo, el Nachito se embarcó en la colada Con el Olmedo y los de Amato ¡Se parte del mejor ambiente futbolero! Díbelo como tú quieras y en donde tú estés Síguenos en Twitter y hazte fan en Facebook Los goles de la fecha ya están en nuestro canal de YouTube Suscríbete hoy mismo y déjanos tus comentarios Y sugerencias sobre esta experiencia rayada También puedes darte un salto por todos nuestros programas En fútbolecuador.tv Igualito a la cebra, ¿no? Bueno, bueno, bueno Para que vuelva pronto Vamos todos a mandarle nuestro apoyo Con un Recupérate Cebra Seguramente así tendremos A nuestra querida cebrita en el próximo programa ¡Chau, chau, rayados! ¡Lástima que terminó el festival de hoy!